Bueno, muy buenas tardes a todos. A mí me gustaría comenzar esta presentación explicándoos una experiencia personal. Algo que me pasó hace poco más de un año. Eran finales de diciembre, poco antes de Navidad, y yo estaba, como cada mañana, escuchando la radio. Y ese día, en el programa que escucho diariamente, la pregunta que formulaba aquel antiguo escutor era ¿qué dejarás de hacer estas Navidades por razones de la crisis? Rápidamente empezó a entrar en la antena personas y más personas. Recuerdo una persona diciendo que hacía poco que había perdido el empleo y que, por tanto, afrontaba las Navidades con intenso pesimismo. También recuerdo varias personas diciendo que ya llevaban, ya llevaban meses y meses en el paro y que, por tanto, pues, encaraban las Navidades con la resignación de que nacía a tiempo que no puede permitirse ningún lujo, por pequeño que sea. Recuerdo también varias llamadas de gente que decía que tenía trabajo, pero que vivían la incertidumbre de no saber hasta cuándo. También recuerdo un caso de una persona que lamentaba el no poder compartir esas Navidades con un ser querido que acaba de fallecer. En definitiva, soledad, pesimismo, frustración, resignación, tristeza, melancolía. Eso era lo que se despendió a través de las ondas radiofónicas. De repente, llamó a una mujer. Yo le pongo unos 40 años. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo sus palabras exactamente. Ella nos dijo, a mi pareja y a mí las cosas nos van bien, nos ganamos bien la vida, tenemos un buen trabajo y nos gustaría que, si alguna de las personas que he llamado esta mañana no tiene dónde ir, no tiene plan para la noche buena, será bienvenido a nuestra casa. Y si hay niños, obviamente que vengan, porque hay barregalos para ellos. Bueno, yo al recordarlo todavía se me pone la piel de gallina. Y ese es el embrión de Barcelona Actúa, la iniciativa que he venido a contaros. Ahí nace Barcelona Actúa. A partir de ahí, yo tuve una idea. Dije, tengo que unir estos dos mundos. Esta gente, que es gente de mi entorno, que resulta que escucha mi programa de radio, que se interesa, por tanto, por la política, por la economía, por la cultura, que realmente lo está pasando mal. Y este otro mundo, el de esta mujer, gente buena, que en el fondo lo somos todos, gente buena, que tenemos una solidaridad latente y que se nos lo pone fácil, ayudamos. Porque esta mujer, dudo mucho que esa mañana dijese, hoy voy a hacer una buena obra. No. Esa mujer se levantó como cada mañana, puso la radio como cada mañana y empatizó con lo que esta gente estaba contando, empatizó con la vulnerabilidad de esta gente y dijo, tengo que hacer algo. Y tanto que lo hizo. Así pues, de varios meses de trabajo, ¿en qué se concretó la idea de Barcelona Actúa? Barcelona Actúa... Ay, perdón. Yo tenía claro que quería basar, digamos, esta unión de estos dos mundos en la solidaridad. Pero una solidaridad basada en tres conceptos básicos que yo creía importantísimos. Una, el de la horizontalidad. Aquí no hay dos bandos. Aquí todos estamos en el mismo barco. No hay los beneficiarios y los voluntarios. No. Aquí todos podemos necesitar y todos podemos ayudar a la vez. O tal vez necesitamos hoy y podremos ayudar mañana. O podemos ayudar hoy y necesitar mañana. Otro concepto básico en el que quería basar esta solidaridad, la proximidad. Lo hemos visto en la experiencia que os he contado. La proximidad genera empatía. Y la empatía te motiva a actuar. Y por último, la inmediatez. Era importante, veía importante, que la gente que quiera ayudarlo pueda hacer de una forma fácil y directa, inmediata. Así pues, ¿en qué se concreta? ¿Qué se concreta esta idea? Esta idea se concreta en lo que es Barcelona Actúa, que es una red, como decía Juanmi, es una red social solidaria de Barcelona. Que por una parte une personas. Une personas a partir de poner en contacto necesidades con ofrecimientos complementarios. Necesidades y ofrecimientos que van desde el tema de trabajo, ofertas de trabajo, hasta ocio, pasando por formación, por enseñanza, por cultura, por electrónica, por ropa, por asesoramiento, por acompañamiento. Hay hasta ocho causas distintas. Por otra parte, sensibiliza. Es una red social que sensibiliza sobre la realidad social de nuestro entorno más cercano. Y por último, crea comunidad. Y crea comunidad virtual, pero también, y más importante, presencial. Esta proximidad de la que he hablado ya, te permite que esa comunidad virtual tenga una transformación en el mundo presencial y en el mundo real, que es lo que realmente importa. Pero yo creo que lo que mejor me puede ayudar a describiros y haceros entender lo que es Barcelona Actúa, es que Barcelona Actúa es la plataforma a través de la cual Ana, que resulta que tenía unos libros que sabía que no iba a leer, los dio al instituto del barrio marginal de San Roque. Por otra parte, Elena, que tenía un ordenador que ya no utilizaba, se lo dio a Fátima, que es la responsable del Banco del Tiempo del Raval. Por otra parte, Tomás, que es un fotógrafo que, como tantos otros profesionales, está notando en sus propias carnes las consecuencias de la crisis, consiguió un trabajo para una sesión de fotos a través de Barcelona Actúa. Por otra parte, Dani consiguió movilizarnos a un grupito de Barcelona Actúa para asistir a la balconitis, que es una fantástica iniciativa que se hace cada año en el barrio de San Andrés, que te permite escuchar jazz desde varios balcones de distintos edificios del barrio. Por otra parte, Adriana también nos movilizó unos cuantos, unos cuantos de Barcelona Actúa para hacer un amigo invisible de libros poco antes de las últimas Navidades. Bueno, y son casos de gente, de gente como tú y como yo, casos de gente que, más allá de luchar por sobrevivir en este entorno adverso por el que estamos pasando, lucha por construir un mundo mejor. Un mundo basado en la solidaridad, en la colaboración ciudadana, en la sensibilidad, en la empatía por la edad social de nuestro entorno. Un mundo que, ahora más que nunca, es tan necesario como posible. Y está en nuestras manos, en la tuya, 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 en manos de la sociedad civil, el conseguirlo. Muchas gracias. 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 Gracias.